La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Bois, Guillermo López y Marta Meneu. Hola personas paellísticas, que estamos una semana más en audio, en vídeo. En vídeo, que por cierto nunca lo decimos, no es un vídeo que esté flotando en el universo, es un vídeo que podéis ver en el canal de YouTube de Plaza Podcast, entráis y ahí nos tenéis. Porque nos gustaría estar flotando en el universo, pero... Estamos flotando en el universo de Plaza Podcast. Efectivamente, en todas las plataformas de... Si Plaza Podcast tiene una plataforma, ahí estamos nosotros, efectivamente. Y tenemos aquí a Guillermo López con su tradicional camisa de rayas. Muy bien, mi outfit de vídeo. Efectivamente, perfecto. Antes venía de maneras que nunca sabrán los oyentes, pero ahora siempre... Camisa de rayas, blanca y azul además. Bueno, creo que tengo cuatro, creo que es mi look para cualquier circunstancia, entonces bueno, es fácil. Como Zuckerberg, que tiene su camiseta gris. Por favor, ¿podría ser otro símil que no fuera ese? Es que dicen que eso, que los grandes líderes hacen eso de que se visten siempre igual para no tener que pensar. ¿Podría ser otro símil añadido a primer símil? Steve Jobs con el suete. Cada vez esto es peor. Yo solo sé que los grandes... En un pozo horrible. Los grandes líderes tequi hacen lo de que se visten siempre igual para no tener que pensar en qué ponerse. Yo no soy tequi, así que puedo decir que me visten siempre igual por pura vagancia. Bueno. Y luego, Marta Meneu no está porque tenía un bolo. No está ni aquí ni en estos lugares. No está en ninguna parte. Bueno, nuestros corazones. Exacto. Siempre nuestros corazones. Pero hoy no está en el programa. Sí que está una persona que hoy teníamos dudas sobre quién era. En su DNI pone Andrés Boispalop, pero puede ser un Peaky Blinder de un poco versión mediterránea. Puede ser un cargo de Podemos que ha salido de Fiesta por Malasaña. Efectivamente, porque Guillermo Alveor lo ha dicho viene de madrileño. El propio Andrés, tú has dicho que vienes de... Hipster de Iber, ¿no? Pero eso no es nada. No, eso no es resto. No, el que pasa es que yo tengo el compromiso de anar cambiando de vestuario porque no soy un líder global como Guillermo. Me gusta ser un líder global. Si a cambio no tengo que... No, pero sobre todo yo tengo la esperanza de ver si la audiencia me dio esa es la imagen. Y a partir de ahí, después de probar 20, 30, 40 diferentes outfits... Haremos varias encuestas con cuartos de final, semifinales y poco a poco... De momento andaba a goñar futbolista. O sea que... Fue bastante impactante. Para los que no lo estéis viendo en vídeo, hoy lleva camisa de pata de gallo en tonos beige-marrón y aquí ha arriesgado porque lleva gorra boina estilo Peaky Blinders de otros cuadros con un estampado que no tiene nada que ver con la pata de gallo de la camisa. Ya está, la crítica... Pero es un mix and match. No es una crítica. Lucía, has explicado a todos los oyentes cómo vas. En serio, en el audio libro. Tal y como es. En el audio libro. Se me está indicando, Andrés, que no muevas tantísimo las manos. Y Guillermo también. Porque luego tenemos a Paellers comentando... Que no se encend. Exactamente. Pero yo creo que eso no son les mans, sino que en vez de cridar. Comentando que aquí hay ciertas personas que se alejan del micrófono cuando tienen que hablar y también hay ciertas personas que mueven con excesivo ardor las manos. Diría que el sistema de comentarios de Plaza Podcast en el canal de YouTube se ha colapsado. Se ha colapsado, no, no. Se ha colapsado de comentarios sobre... Y también había gente que decía que teníamos una veu ASMR. Eso es lo que te digo yo. Que es una veu ASMR. Ya, sí, me lo has dicho tú siempre también, toda la vida. ¡San mano! Me lo has dicho tú siempre también, toda la vida. Pero ahora he descubierto que hay gente que eso lo gasta para dormir. Exacto. Y para irse al llit tranquilita. Pero eso tú te lo interpretaste porque eso fue una oyente que nos dijo eso y eso era un elogio clarísimo. Pero lo interpretasteis un poco, al principio, como si fuera crítica. Pero en realidad los programas que se oyen a cierta hora, pues bueno, es un ejemplo de que te interesa el programa, pero es lo que también es una tardía, entonces bueno, pues te dejas llevar. Sí, sí, sí. Cap problema. Cap problema, que no me va a par. Pero preferís... El de la morena de la comunicación política. Exacto, exacto. Me la he jugado porque no estaba muy segura si de la morena era el de Nocturno, sí, ¿verdad? No, está jubilada desde Famous Science. De la morena está jubilada desde Famous Science. Muchos años no, se jubiló hace un año o un año y medio. Sí, 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 se jubiló hace poco. En todo caso, yo preferís el tema de Lucía Márquez cuando digo que es una veu avellutada y melodiosa. Melodiosa no lo he dicho. Porque se jubiló hace muchos años es García, Andrés, pero de la morena se jubiló hace un par de años. García continúa pero ahí, ¿eh? Pero se jubiló de la radio hace 20 años. Bueno, jubilad, el tiraren. Sí, le jubilaron, le jubilaron. Señor García, jubilad. Sí, le jubilaron. En control técnico, intentando salvarnos de nosotros mismos e intentando que estos dos hombres no muevan sus manos más de lo que toca, está Nacho Guerrero. Yo soy Lucía Márquez, que estoy aquí en mi red. Pero Nacho Guerrero, igual que nosotros, es hijo del aznarismo y sabe que Aznar movió las manos constantemente. Y eso es vuestro líder a seguir. O sea, Steve Jobs no, pero Aznar sí, esto es lo que estamos hablando. Pues me encuentro más cómodo, sí. Fíjate, si tuviera que elegir, prefiero Aznar que Steve Jobs. De acuerdo, de acuerdo. Así te lo digo. Yo no juzgo. Así te lo digo. De acuerdo. Estás juzgando, claramente. La gente que está velléndonos en el vídeo de Plaza Podcast, habrá visto que claramente estabas juzgando. Eso es lo que nos ha hecho otra cosa desde que hemos empezado. Estoy describiendo. Exactamente. Ella dijo que describí. El que es como Zuckerberg, el que no casa, el que mueve las manos. En todo caso. Yo no he dicho que no te has dicho mix and match. Bueno, al final. En todo caso, gracias a los comentarios. Gracias también a las críticas que recorden que hemos de hacer el esfuerzo, que es de hablar más for. Y sobre todo gracias a Vicent Galván. Pailler honorífico. Totalmente. Porque Vicent Galván, si os en recordeu, él se en recordaba, l'últim programa el acabárem amb Guillermo. Lo empezamos y lo acabamos. Lo acabárem, pero lo acabárem amb Guillermo, muy desesperado, porque no había atestado nunca un grillo. Un grillo en el merengue. En el merengue, avinguda de Alfonso el Savi de la Carta. ¿Dónde? Que es el lugar predilecto del presidente Mazón. Del presidente Mazón. Y el grillo le entrepada predilecto del presidente Mazón. Increíblemente porque el grillo es un bollo asqueroso de tomate con mayonesa. Recordemos el lugar de los hechos. El grillo está descrit ya, pero a todo el país, per Guillermo, con bollo asqueroso. Es la definición. Pero el dubte que tenían, porque Mazón había dicho no nomás que era una meravella, sino que era una cosa típica de Alacant. Y va a posar el tuit, aquí comiéndome el típico grillo. Claro, eso va a generar molta perplexidad de personas como yo, que han viscut de guay a Alacant y no sabían que era eso. Aleshores, varen fer una indagación, varen demanar en las redes sociales si algú de Alacant coneixía eso del grillo. Y ninguno, bueno, va para acabar y sin un parí de personas que sí que digueren que existía. Pero desde luego no era mayoritario de ninguna manera. Nos comentaren, sí el coné, como un paré también el conixía, y eso es de ver que es un bar de toda vida, pero no té res. Es un bar que no té res. Y simplemente está en una zona más o menos pija de la ciudad y le pillaba a prop de la diputación Amazon y sembra que sigue habituada. Pero no es una cosa que siga icónica de la ciudad. Lo cual lo hace todavía peor. Porque, claro, no le gusta porque sea algo como tradicional propio. No le gusta como una cuestión patrimonial. Le gusta porque tiene mal gusto. Bueno, en realidad, en realidad, creo que habla bien de por qué Amazon consigue conciliar voluntades. Le gusta porque él va ahí. Sí, y ya está. Es un sitio que no tiene nada de particular, nada de especial. Es un sitio normal y corriente que tiene una especialidad que es bastante cutre. Pero como él va ahí, pues le gusta. Entonces la promociona, les hace un favor. ¿Habrá les ha hecho un favor? Claro, sí. A ver, y no dígame el favor que les estén feo en nosotros. Hombre, hombre, o no. A ver, por un favor me refiero a nosotros. No es más mala publicidad que ninguna publicidad. Por ejemplo, Vicente el Pobre se ha comido un grillo ya. Sí, sí, pero eso es por eso. Y Vicente el Pobre es al principio. No, y la cuestión es que ni tan sols está exactamente a prop de la Diputación. 200 metros. Sí, sí. N'hi ha más. Por ahí un runner se lo toma como parte de entrenamiento activo. Es un servicio saludable. Claro. Total, que Vicente Albany, aprofitant que para Pere Alacant, ha fet ell l'esforç, ¿no? Y a l'espera de que puguem anar nosotros un día y Guillermo el puga tastar, ens ha fet, ell ens ha fet ya un tast y ens ha dit com es, ¿no? La primera cosa que ens ha indicat es, y ha fet una foto y todo, eh, que ell s'ha demanat la versión montadito, ¿no? Perquè diu que no está per a luxes. No s'atrevía con el bocatán. Es que eso entro en bocadillo, me parece. I ens ha enviat una foto, de manera que com tenim Nacho Guerrero, probablement, si esteu veient el vídeo, esteu veient ja tant la foto com el tuit, no? I aleshores ens fa la valoració, que li demanaven a les persones paellístiques. I es diu, valoració, el lloc s'encontra, calcula, a uns 200 metres de la Diputació. Lloc impersonal, podria ser Alacant o el lloc que no ha de ser nomenat. Val, el M lugar. Exactament. Sí, no, però és que nosaltres ho diem així, perquè si dius Madrid, immediatament en Twitter... Bueno, bueno, hay reacciones que volen mirar en este vídeo, però, bueno, pues Madrid. Madrid. Què vas a hacer? Diu, el servici, unes cambreres joves d'origen sudamericà, imagine que a mitja jornada, i ens especifica, que pensa que treballaran unes 12 hores, i d'alta en la seguretat social per 4. Lo clásico de los TN, ¿eh? Clientela de a partir de 40 anys per la vestimenta i formes. I ens diu, nivell de renda mitjana alta, acorde a la zona, possiblement la meitat, voten PP i l'altre Vox. Una cosa... En el sociològic o polític. El que també és Alacant, ¿no? I cada vegada més ciutats i pobles del país. Diu, el famós grillo, una cosa insípida, sense gràcia. Cutre. En fi, com el senyor Bazón. Bé, cost, 4 euros. M'ha agradat molt que ens especifique el cost. Jo ho veig molt valencià. Jo ahí tengo la duda de si el coste és por ese bocadillo. Cuando vean la foto los oyentes o los espectadores, verán que és... Terrífico. Sí, terrífico. O por el bollo, más la cerveza. Yo quiero pensar que és montadito y cerveza. O sea, es que... Sí, sí, no. A ver, si estuviéramos en la M-ciudad, sí que podría ser que te claven 4 pavos por ese montadito, pero en Alic. Sí, con todos los respetos. Sí, sí. I ens diu Vicent també, la tomaca és la típica de esa gran superfície que patrocina maratons. És una forma de dir que no era molt bona. Sí, sí, sí. Perquè le havien preguntat, però almenys els ingredients estan bé. Sobre todo que no era, digamos, especial. O sea, era normal. Nosaltres le havien preguntat, perquè Guillermo, desde el primer moment, el va batejar com bollo asquerós. Sí. Però jo, la veritat és que pensé, potser està bo, perquè si tu tens un pa que estiga bo i una tomaca bona... Un tomate del Perelló. Exactament, de mucha mel, que estem parlant de Alacant. Ah, és cierto. La tomaca bona de Alacant és el de mucha mel. Así que este como reventón, tal, una cosa. Sí, claro. Nada más ha fet mi intención que impedir que este programa sea El Grillo 2. Yo encantado de ver más El Grillo, pero bueno, que mayormente es una cosa con mayonesa. Que sí, sí. El tomate y mucho bollo, eso es lo que es. No, i a més, Vicente es diu la mayonesa de pot i el pa de panificadora. I conclueix, tot molt del PP, és a dir, condidoret... No, normal que le guste Amazon, normal que le guste Amazon. No, i li hem demanat que ens posarà nota i diu, per a un pijo pepero de Alacant, de Déu, a una persona normal que menja en capinet insuficient, clar. Aleshores, moltíssimes gràcies, Vicente. Sí, moltíssim, de veritat. Por una parte, por el trabajo de investigación y por el sacrificio. Las dos cosas, claro. Si anem a Alacant, hem de tactar de fer el programa desde el merengue. Oh, hombre. En esta publicitat, que no sé si es bona o dolenta, pero bueno, estem parlant de ese producte. Y ha de vindre Vicente. Sí, evidentemente. Y le invitamos a un grillo. Sí, le invitamos al pobre Vicente otra vez. Y Vicente, si vens a València, avisa. Estás invitado a una cosa que no sea un grillo. Ves a la grabación del programa un día y descontes la experiencia directamente. Moltísimes gràcies, moltísimes gràcies. Sí, 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 muchas gracias. Guillermo, tú ahora, después de la valoración de Vicente, continúes tenint ganes de anar a probarlo? Claro, claro. Més en cara. Ganas malsanas ahora, claro. A ver, no tenia muchas pensades en el grillo, pero a ver, una vez ya se ha hablado tanto... Es el pollo del que todo el mundo habla. Exacto. Es el pollo del que todo el mundo habla. Yo también quiero verlo. Como está. Está muy bien. Pero es que es la demostración que el PP, Fadescos, es millor. Porque el PSOE, cuando manaba a Chimo Puig, tenía en la ocasión... Los flaons esos absurdos de Morella. No, tenía en la ocasión de haber tornado a posar de moda el entrepá Lerma. Pues sí, un joan Lerma. Y que todo el mundo dijera un graduiatum con olivas de toda la vida. No tienen gracia, no tienen sentido el humor. Que además no es por nada, pero está bastante mejor que un millor. Hombre, bueno, millor. Entonces, el Lerma, que no sé si la audiencia de la primera temporada de La Palla Rusa, o han de saber, es el entrepá, que dio la mitología de la política valenciana, que Joan Lerma, cuando era presidente de la Generalitat, todos los matins, todos los matins, demanaba que le escuchara en un del bar de enfront. Y era un entrepá de tomaca en olivas. De toquina en olivas. Que es una combinación que odio, por cierto. Y todos los días comía eso. Y almorzaba. Almorzaba, almorzaba. Que era, en el Horta de Valencia de Meses, besugo en olivas. Besugo en olivas. Y ahora hay una modernización de ese entrepá, no sé si os he adonado, y es que ahora, als bars, normalmente ya no te donen el Lerma Clássic, sino que te hacen el Lerma Plus. ¿Qué es que es? La toñina, las olivas, pero le afechen tomaca y de vez, sinó si todo, un poco de duro. Qué horror. ¿No lo he visto, eso? No. Es que yo no consumo, el bocate de atún, ese no me gusta. A mí me encanta. No lo trabajo. A mí me encanta. Claro, yo creo que, yo conozco esta historia porque he tomado Lermas. Yo no. Yo estaba comiéndome otra cosa porque tú te dijiste. Con gente que tomaba Lermas. Efectivamente. Aún así, a mí, almorzar todos los días lo mismo me resulta un poco deprimente. Es que eso también me resulta. Eso demuestra que yo al Lerma sí que entraba en la categoría del líder global. También ponerte siempre la misma camiseta gris para no tener que pensar también me resulta un poco deprimente. Está validando, de alguna manera, el que fas yo, Guillermo. Sí, sí. No, no, no. De alguna manera no, clarísimamente. Es la primera vegada en toda la historia de la Paya Rosa que ha validado. Pam, pam, pam. Sí, sí, sí. Estoy recibiendo, vamos. No hay curso de chipichón porque entonces recibiría ya. Tú otros días vas vestido diferente. No desde que hay vídeo, ¿cómo observarás? No, no, en tu vida. Yo te he visto en otros días. Sí, pero porque no hay vídeo. Ya, bueno. Por una circunstancia. Si hay vídeo yo como líder Mao, o sea, ahí moviste. A lo mejor a Chimo ahí lo que le faltó es que se tomaba demasiado en serio a sí mismo. Y para poder presumir de un merengue y un grillo hace falta ser un poco más sandunguero. Pues sí, pues sí. Y más, no hay que reconocer que a menos ese error sandunguero es. Y a Chimo en Puch no lo veo muy sandunguero. En cambio, el hermano era muy sandunguero. Lo que pasa es que hacía eso desde 13 años, que estuvo allí en 14 años y bueno, y ahí sigue. El hermano era una amiga con Rajoy, el Rajoy del Centrepans, que sensei voler convertís en una cosa mítica. Tendencia, tendencia. Y en cambio, Mazón es una persona con, no sé, Díaz Ayuso. Asertivo, quiere que esto se note, que se vea. que en el Foncesvó en política el tindre a que es ser, no sé, hombre del pueblo, hombre del pueblo, es el campechano, es el campechano, si es que está todo inventado. Bueno, esto de repente se ha convertido en un podcast sobre bocadillos valencianos y yo estoy a punto de pegarme un tiro. Pero es un podcast sobre bocadillos valencianos que no habla del esmorsaret. Efectivamente. Eso tiene mucho mérito. Bueno, Lerma pidiéndose ese bocadillo con oliva, este rayo. El esmorsaret, ese coñazo que da en todos los medios, no es el que se va a que burda. Así que vamos a pasar a una cosa completamente diferente. Por favor. Podemos pasar a una cosa completamente diferente o empezar a una cosa un poco valenciana y luego pasar a una cosa completamente diferente. Ambos temas pasan por la M-Ciudad. ¿Cuál preferís primero? ¿Ligeramente valenciano o 0 valenciano? Ligeramente valenciano. La más andras ha venido hoy ya puesto para la M-Ciudad. Perro Sánchez escuchó nuestro podcast la semana pasada en el que decíamos que nos ha... ¿Onda preocupación expresada en dos minutos sobre el PSBB? Exactamente. Lo mucho que nos aburrían estas primarias, la pereza que nos daban las primarias del PSBB. Por favor, que no nos interesaba nada, que nos daba igual, que lo más divertido era cómo se llamaba cada uno y el perro dijo no hay problema. Arreglado. Os venís a ferrar, chicos, os hacéis amigos y yo no quiero ya más follón, Diana, para allá. Y ya está. Y ya está. Y yo dije mira, mira el perro. Ha dicho ya está. Tan sobra. Porque le daba muchísima pereza y ya está. Como a nosotros. Claro, qué necesidad, qué necesidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya está. Si lo podemos arreglar así y puedo talarnos aquí tan poco de espectáculo el perro. O sea, yo... Sí, yo no estoy contento. Iba a ser... No estoy contento. Iba a ser insoportable. Pero además me gusta mucho que haya sido tener que ir a Ferraz a hablar de este tema. En plan, no puede ser que lo habléis en una parte del territorio valenciano. No, porque esto va a escala. O sea, tienes un problema aquí, vas a Ferraz. Tienes un problema en la Moncloa con el Consejo General de la Poder Judicial, te vas a la Comisión Europea. Tienes una Comisión Europea, pues ya veremos dónde vas. Pero esto lo tenemos muy normalizado. Un mediador que lo arregle. No tienen sentido del humor. Habrían de haber a Natal Merengue y arreglarlo a tres grillos. O sea, tener que irte hasta Madrid para que te digan aquí pactáis y ya está. Y ahora te vuelves a tu puta casa, te coges otro ave y a Chamartín. Ave y a tu puta casa. Sobre todo que poca valentía de los otros dos. O sea, todo este Parime va a conseguir un carguillo de mierda en una dirección... Pero es viure en la oposición. A mí me ha ganado... Y cotizar, cotizar, cotizar. Mi sueño. Bueno, es alcalde Mislata, el otro también es concejal de Elche, ¿no? Si da algo, pues les da igual eso. A mí me ha agradado... Es para que los suyos coticen un poco. A mí me ha agradado dos cosas. La primera es la actuación de José Luis. José Luis, para los que no estén en familia de la República Valenciana, es Ábalos. De la familia abalista. El papá de la familia abalista. El factotum. El padrino, si vos. El paterfamilia. A la resta de España no era una persona coneguda fins que va a entrar al primer gobierno de Pedro Sánchez y cree que a aquestes alzades ya me toméis la gente el te ubica. Una cosa que ahí fa molt bé que es que va anar posant peons en totes les candidatures. Mentre ell está a Madrid dient-li al perro que ya n'anava mort també i evidentment amb Diana i el que ell volguera, ell tenia també posava abalistes així com de segona filera tercera divisió en les altres dos candidatures i ha sigut molt bonic com a mesura que avançaven els dies quan se feien fotos els abalistes en la candidatura per exemple de Fernández Bielsa se van alejando. Les manes estaven al costat. I en les últimes fotos d'aquesta setmana a principis de la setmana ja directament no apareixien en les fotos. No està passant alguna cosa. Hi ha un problema. Això m'ha agradat molt. Perquè José Luis molt bé. Hace molt bé les coses com sempre. La cosa que m'ha encantat m'ha encisat és un relat periodístic però que entenc que és veritat que és el punt final en el que ja la cosa s'acaba de resoldre quan Fernández Bielsa veu que una sèrie d'alcaldes que històricament tenen suport seus comencen a dir-li contigo no bicho presenta la candidatura i els noms i el Bartolomé Aparecen con otros i de repente dice que no va. No, no, no. Que no. El alcalde de Cullera que és un senyor molt intel·ligent i molt bon polític comença també a dir que no. A la sèrie crida al Santos Cerdán aquest de Ferraz i diu eh Santos anem a parlar. I diu ah no passa res vinet així a Ferraz cógete ese Wigo y entra acá. Sembla que Fernández Bielsa arriba a pensar que ha de parlar el secretario de organización del PSOE a Ferraz Segunda Diana Morant ahí. Se toma Diana Morant y Alejandro Soler a la sala que ya está venant. Hombre, Carlos por fin has venido. Mira, pues tenemos aquí un papel para que firmes donde dices que... Eso es muy novela de Agatha Christie que al final lo reúne a todos como en una habitación para llegar a la concursión. Y la secretaria general es ella. Ella, exacto. Chon, chon, chon. Acabó el problema. Y Carlos sembla que va a dir ¡Ah, gracias! Sinceramente yo entiendo la lógica de Alejandro Soler de presentarse porque es un señor que tiene su peso específico en Alicante y no quiere que le coloquen desde Madrid a alguien sin poder tener alguna interlocución y se presenta y muy bien. O dice que se presenta y muy bien. Pero de Bielsa yo no lo entiendo. Porque es un tío que hace unos meses que ha tenido una derrota estrepitosa perdiendo la principal institución que le quedaba al PSPB que es la diputación y dices tío, estás muerto a menos por unos años. O sea, no puedes ahora pretender era claramente la alternativa a un continuismo de Puig antes de eso pero después de eso es una cagada sideral entonces tienes que retirarte unos cuantos años y luego ya veremos cómo vuelve. Entonces este segundo intento yo lo he visto que está de más. Pero es que es deberes sí que es deberes que ahí tenía el suporte de esos alcaldes muy potentes Claro, antes de la cagada de la diputación No, y después él se ha conservado Sí, pero no igual No es el mate y si tens a perros Sánchez bien No, no, no pero ahí no vayas que si no a lo mejor en las primeras elecciones acullera pensem en una otra cantidad claro, cambia la cosa y después y eso sí me sembla que es importante él sí que ha fet una narrativa que no es bocha del tot que la culpa de perder la diputación no va a ser segua sino que va a ser de Chimo Puig Sí, sí, tiene razón yo estoy de acuerdo con él pero es el que ha quedado evidenciado como el que la pierde Pero él está tan convencido que no ha sido culpa segua sino del saltres que no se nadona que en Caracay eso puga ser veritat el que estás diciendo Sí La explicación política y la narrativa política la bufetada se la han duté Sí O sea, y además él se llevaba bien con Jorge Dorí que es más o menos se supone pero es verdad que fue Puig no pidiendo disculpas haciendo tal o sea, no comiéndose su error clarísimo con toda esa historia pero claro el que pone la cara es el otro entonces el otro es el que ha quedado mal Sí Golpe en la mesa o no, un golpe en la mesa que además también un detalle que me gusta mucho es que todo esto se terminó como de gestionar un martes por la noche Sí, de golpe de repente todo lo que estaba previsto adiós Martes por la noche los pobres periodistas de política infartando Pero eso es porque el perro escucha el martes por la tarde el programa lo escucha un poco tarde Pues no, muy mal No, a lo mejor yo creo que lo escucha durante el fin de Ah, vale Toma una resolución el lunes Toma notas Claro, claro, claro no da tiempo ¿Crees que primero lo escucha o lo ve? Porque yo asumo que hace otra cosa Ahora que también se puede ver en la plataforma de YouTube de Planapodcast a lo mejor los dos Like, like, like Suscribimos Estrellas, no sé qué Manitas Esos comentarios sobre que no soy Andrés son del perro Todos El que tengo que comenzar a plantearnos es ¿Cuándo venga el perro o un femenel programa? ¿Aquí? Sí ¿Cuándo venga el perro o un femenel programa? Donde él quiera Donde él quiera Donde quiera el perro Hombre, vamos a ver Pero vamos a ver No, claro Que le hacemos la promoción nosotros a él porque va a ser donde él quiera Raúl Guillermo Hay que pensar si anemos al merengue o pensemos en algún otro lloc de otro tipo de entrepans Y ya ese día veíamos si Marta aguanta o no el seu compromiso con su mar cuando tenga davant Al perro Al perro ¿Cómo resiste? Porque en general no ningú Yo creo que sería más eficaz a ver si Marta aguanta con su mar si invitamos a Yolanda Díaz De dos horas a Yolanda Díaz Ay, pues me voy a hacer las sentadillas Marta ¿Quieres hacer las sentadillas ahora? Marta, que haces sentadillas Marta es muy deportista Ya, pero quizás no quiere ser deportista con la líder del mundo libre diciéndole que haga sentadillas porque eso genera buen ambiente Ya, por lo que sea Por lo que sea La buena cuestión así es que el que voy a hacer Marta y tú al podcast pasado con el tema de Yolanda Díaz y las sentadillas Sí que sàpies que sàpies que al meu entorn on sí que hay personas fallísticas que senten el programa la generación más o menos entre tú y Marta no sabían el tema de las sentadillas y están indignadas con Yolanda Díaz gracias a vosotros Hombre, claro Esteufer es un apostolat anti Yolanda importante pero les afecta muy, me ha creado la tensión porque consideren que es el sum de la hipocresía Hombre, es que es un poco Advocada laboralista y obligar al equipo Por lo que sea es un poco Pero es que eso sí que es lo que haría Steve Jobs con su jefe que a mí me hagan todos los días Y ahora chicos vamos a sentadillas porque el jefe idiota que hace el sum normal y obliga a todo el mundo a hacer la misma tontería que él quieran o no porque bien lo tienen que hacer entonces es muy tóxico eso Además algo que no tiene nada que ver con tu trabajo en sí con tus tareas de trabajo Ni con tus habilidades ni con tus obligaciones pero te lo tienes que comer Entonces que eso lo haga la líder del derecho laboral pues que te diga En definitiva sin acabar el show PSPB la nueva esperanza es que ni ha hecho show en sumar y el que siga a nivel Valencia y a Veures y Yolanda Díaz volen posar así algo para liderar o un compromiso o una historia porque si no Mucho aburrimiento Vamos a tener que vivir de Mazori sus medios maratones sus grillos y poco más Si queréis pasamos ya al evento M Ciudad 100% que es que enlaza muy bien con Sumar y con Yolanda colocando a gente que es que Errejón vuelve a la primera fila a la primera línea Como estoy bloqueado por Errejón como estoy bloqueado Íñigo como me has bloqueado hace mucho tiempo No solo no estoy bloqueada sino que me sigue Sí Pero igual es que tú no vas con la misma camisa De fe te habrás comprobad que cuando me vienen en Portabue y Errejón la primera cosa que tenéis siempre son comentarios diciendo Mira, mira Lucía ¿Eh? Lucía El tema Míñigo El tema Míñigo Nosotros no nos lo dicen porque probablemente no podríamos ni verlo No, no Pero Andrés tú no estabas bloqueado No, pero Madis ha de seguir Madis ha de seguir El paso previo El paso previo Ya tengo un poco de miedo de que por juntarme con vosotros me deje de seguir Pero también seguía ya a Marta A Marta de antes sí Pero a mí fue hace poco De repente Un día random Igual que un día random el perro dice Ala, este pacto Apañado Pues de repente Lo mismo Rejo yo un día miré mi móvil ¡Pum! Me seguía Pero es muy bonique ¿No? Que ha hecho torna de Rejón Nunca se fue del todo Yo, a pesar que me había bloqueado creo que es una buena medida Es un tío que es muy inteligente que habla bien Del que tienen ahí Andiferencia Es lo mejor De hecho, es mucho mejor que la que hayan puesto que la hayan puesto porque era amiga de Yolanda y ya está Y era un perfil que ya demostró que no lo hacía bien como portavoz en las investiduras que fue una cosa bastante ridícula En cambio, ese tío es un tío listo Muy buen orador Habla muy bien De hecho, me sorprendió un poco que no fuera ministro O sea, para mí fue bastante significativo que no fuera ministro Quizás porque estaba el mal No lo sé Es que se suposa que la vi en Marginat ya Sí, sí, sí Por eso, claro De hecho, el mes que era de todo eso es que siga a Portaveu cuando se suposa que estaba ya mis Marginat Pobrecito No paran de marginar Es un tío muy listo pero tomaba las decisiones Bloquearnos Bloquearte Bloquearme Luego tomaba las decisiones Seguirte Pero tomaba bloquearme y luego montas montas un partido con tu amigo del alma y acabas a muerte con él y fuera del partido Ya sabes que ese tema para mí es No hay pliñigo No hay pliñigo Montas otro partido y te lo quitan también Muy fuerte Ya llevas dos partidos Si montas otro partido decides dejar a Mónica Médica y Madre de líder del partido en Madrid porque piensas que lo importante es que tú te centres en el Congreso de los Diputados y tal Y al final, como es un partido de Madrid porque es un partido de Madrid muy potente en Madrid eso sí pues que se ha quedado con la izquierda marileña viva para entendernos pues claro es ella la que corta el bacalao y es ella la que ha sido ministra y el pobre se ha quedado ahí pues fuera de juego lo que pasa es que claro yo no sabía si eso era por una cuestión suya personal o porque lo habían marginado políticamente el hecho de que sea ahora portavoz me hace pensar que no lo han marginado Es que a lo mejor él tampoco quería ser ministro porque le gusta más estar con sus discursitos sus cosas su bibliografía pero tú contas Lucía tú que conoces a Íñigo tú tienes contacte a May no tienes contacte no tuve es que yo hablo mucho aquí de mi vida privada no no puedo no puedes contar no sapiens que hay yo alentar a Mugol les teoría sobre el shippeo aquellos que tenéis no 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 es una reacción es que yo a veces aquí se me olvida pienso que estoy hablando con vosotros dos y que no hay nadie escuchando y cuento cosas de mi vida privada que no debería contar nada nada ahí se queda no puedo ahí se queda para generar mucho más no puedo no puedo mejor no cuentes nada Nacho clip ha pasado pasó a ganar ya tenemos clip ya lo podemos poner Nacho a lo mejor él no quería ser ministro sí a lo millón claro pero tú un dios ahí sí como una posibilidad sí una posibilidad sí a ver es raro la verdad es que es raro que no fuera ministro no es raro en cara a que no volviera a ser por eso por eso digo que podría ser una cuestión personal sí sí podía ser y que ahora sí que ser portavoz parlamentario le gusta más además se lo hace bien también es de ver que es una mica trist si él estaba una miqueta cansado o en una situación que no le permitía a lo mejor estar mucho en el focus y estar ahora una miqueta medio fuera de juego dentro del propio partido es muy fuerte que acabé de portaveu por una senzilla razón que es que en sumar de los 30 diputados no hay nada no haya ningún que tenga una mínima capacidad discursiva porque son dos profesionales de la política y los profesionales de la política pues son así el discurso que hacen es previsible es plano es una cosa que yo no entiendo como nos explican tan mal las cosas sinceramente lo digo porque el éxito de Podemos ¿cuál fue? pues que hablaban muy bien y decían que sonaba convincente lo que decían y sonaba nuevo sonaba diferente y como emocionante pero todos estos tíos del PSOE y del PP que vieron lo que había pasado con Podemos no aprendieron de eso siguieron siendo el mismo discurso prefabricado de siempre adaptar la tele adaptar los nuevos medios pero es lo mismo de siempre y sigues siendo lo mismo de siempre entonces claro tú ves a la propia de Landa Díaz y es un discurso que no se sostiene pero porque no es creíble cuando lo ves mínimamente y estos tíos pues al menos saben hablar de una manera que no es la de siempre y yo por eso creo que él lo hará muy bien como portavoz sobre todo por comparación con cómo lo harán los demás a mí Serrejón tiene una cosa muy chula que a mí me sembra muy chula y es que se le antén tot y parla muy bien y tothom comprende el que está dient y el que está volentir encara que utiliza un sintagmes y un es paraules que en el Force están totalmente el núcleo irradiador y todos viendo el fútbol así claro a él le has dado y digo dilo tato y eso te mal de mérit y en el Force es una manera de puchar el nivel y de la política del discurso y de la reflexión y es una cosa muy guay que fa y también es demostrar que a menos bueno no sé si es verdad o no que opinión le merece la gente que no cree que la gente sea idiota a menos su discurso muestra que no es un discurso pensando en que la gente es idiota luego ya igual lo piensa pero pero a menos me va a conseguir que siga un podcast que aún no parte en B de Pedro Sánchez pero ahora de repente es rejonista es rejonista ¿has visto? no lo veas venir no lo veas venir no no para nada de verdad lo único que me da un poco de pena de esto es que como has comentado tú antes Guillermo claramente esto no va a favorecer el pliñigo no no pero el pliñigo está muerto pero yo sigo yo sigo confiando yo confío y no es cosa de rejon es cosa de que Pablo Iglesias es que no está claro lo que es ya 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 pero un día puede mandarse un mensaje tío te echo de menos es un tío que ha pasado de tener el 20% de los votos a tener el 1% de los votos y que piensa que no ha hecho nada mal y que todo es culpa mitad de una conspiración mitad de los que le han abandonado a los traidores y a ver pues todo eso ha influido pero digo yo que alguna parte de culpa tendrá él también entonces es un tío que vive para el rencor y yo creo que ese discurso por un día se hace un viaje de Aguasca y entonces le cambia la forma de ver la vida eso yo no lo veo de solución pero casi tu enemigo mortal está de portavoz parlamentario de el partido que se ha ido de esa coalición es imposible que todos en esta mesa y probablemente todos los oyentes entenderán sin ningún problema él empezó siendo profesor de universidad y demuestran lo profesor de universidad que es rencor y esa capacidad para odiar y para darle y para todo leerle unos términos que son términos mezquinos de todo lo que le rodea entonces yo creo que ese señor pues aunque es un tío muy listo no no le veo con esa capacidad ya pero ¿y Pablo te ha bloqueado? pues después de esto pero yo vamos a hacer aún no pero es que Pablo no me sigue a ti sí que te he seguido no sé si te sigue pero a mí nunca me ha seguido Pablo creo que sí me parece bien que no me siga Pablo y de esas pero tampoco está en disposición de bloquearme desde el momento en que o sea no sé si es algo tan espectacular como me sigue deja de seguirme me bloquea que sé que con el rejón he hecho toda la la secuencia todo el círculo con iglesias no hay secuencia alguna aunque no igual hay bloqueo o me sigue una semana para poder una semana que no me sigue o no me sigue la siguiente bloqueo pues entonces pueden empezar a hablar mal de ti que eso les una que tener un eso es verdad cuando descubres que a alguien le cae mal la misma persona que a ti eso une mucho eso es cierto porque el problema es que les caen mal muchas personas pero generalmente son las otras están cruzadas las personas y caen mal y ahí pueden encontrarse en mitad de lavapiés oye yo si tengo que contribuir al pliñigo así yo ningún problema pero eso me ha dado pena porque claro veo que no que esto no va a ayudar al pliñigo pero es que nada va a ayudar al pliñigo ponte es una mala racha pero es que si el rejón imagínate tú que eres muy amiga del rejón tú que eres muy amiga del rejón dile oye Íñigo tú sabes que hay un gilipollas en mi podcast que va siempre que va siempre con una camisa del mismo color como Zuckerberg que se cree que se cree que está siempre hablando bien de Perrosansi y me trae ese contigo y con Pablo Iglesias que vergüenza tú lánzalo a ver qué pasa es que imaginaos que Yolando hubiese defenestrado a Íñigo ahí ya el pliñigo era muy fácil porque ya tenían en plan tampoco sí porque podían lo que habría risitas de Pedro Iglesias al principio pero luego pero he de dirte una cosa eso no es un pliñigo de veridad un pliñigo porque Pablo en un momento el rencor se le embacha porque el altre está en la merda y el altre busque a Pablo porque está en la merda eso no es Bonic el pliñigo Bonic es que están los dos B siguen capaces de retrobarse yo soy realista y sé que eso es imposible eso es imposible yo soy realista la persona que piensa que Leonor beisará la corona cada vez lo pienso menos cada vez lo pienso menos cada vez lo pienso menos todavía tengo pero cada vez lo pienso menos no lo entiendo no lo entiendo pero cada vez lo pienso menos los hechos son tozudos yo el pliñigo no sé he visto a gente más enfadada reconciliándose puede ser como Felipe Guerra igual se encuentra en la presentación del libro cuando tenga 70 años y ahí pues hay una mínima con problemas de postrata a todos quién sabe pero ahí tenemos que esperar agafe la reflexión de Guillermo y te preguntaría ¿has visto alguna vegada personas igual de enfadades o más que hayan acabado reconciliándose que siguen del mundo de la universidad? ah ahí está la cuestión pero no se han peleado por algo de la universidad no se han peleado por un silenio es igual es igual que era lo realmente importante es igual a ver es que la gracia de lo del mundo de la universidad es que sea un cabreo un odio africano negro sin ninguna posibilidad de redención y que va solo a peor a peor a peor pero que sea por motivos absurdos claro y minúsculos porque un día el personal administrativo aún le iba a donar un bolígraf que era de estos de boleta y a tú te va a donar un BIC claro y ahí eso ya entra en capalletes porque aprovechando que no estaba de sabático elegí una asignatura que era la del otro aunque no la podía dar porque estaba de sabático entonces claro ese año no he dado yo la asignatura que no le iba a dar de todas maneras cosas así a lo mejor había que ir un poco unas pasaditas de terapia no estarían tampoco mal no estarían mal yo lo veo perdido eso Lucía yo de terapias universitarias con X historias meravillosas yo tengo una amiga que me va a contar un día que ella andaba a terapia y que andaba a una psicóloga que era la terapeuta de todo el grupo de recerca del seu departamento no sé si eso es muy ético exactamente el que le ibas a decir yo yo digo no lo veig muy profesional no la verdad porque creo que no y me diuen no 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 en realitat ella el que pasa es que claro tiene mucha información claro claro pero mientras la gasta imprudencia y veía no no y nos va muy bien a todos el grupo de recerca ¿cuántos años tenía el grupo? era muy grande era una disciplina chicoteta que es historia y al eso es en sí eso sé no está mal no está mal y ahora ya todo el mundo sabe que esta gente va a hacer psicoanálisis en grupo muy bien perfecto no pero ya lo saben o sea que no es un secret pues a través del ministerio para los proyectos que ponga un capítulo claro de apoyo psicológico tal como los equipos de fútbol si no se han todo remitido al fútbol lo mismo y ahora tenemos dos temas que son temas protagonizados por enemigos mortales ¿nuestros o entre sí? entre sí ah vale son un poco como otra vez Pablo Iglesias de Ñigo y Rejón otra vez son enemigos mortales pero en otra sensibilidad vale porque por una parte tenemos a independentistas catalanes y por otra parte tenemos a la junta central fallera que preferís primero pues no sé la junta central fallera la junta central fallera vale este es un drama que yo viví casi en directo y me fascinó me fascinó me gustó muchísimo pero claro yo pensaba que esto a vosotros no os apelaba mucho entonces no lo comenté y lo propuso Andrés y dije perfecto una vegada a mes vas a sorprender Lucía Várquez ver la diversidad de los objetivos de interés aquí hace unos días se celebró esto lo siento mucho por las personas payísticas que no sean de Valencia porque esto es asquerosamente valenciano céntrico yo lo siento pero les permitirá entender cómo de boya estás y la gente pues acaso no lo tenían claro entonces todos los años se celebra este año se ha celebrado hace unos pocos días la exaltación de la fallera mayor de Valencia y de la fallera mayor infantil y en esa exaltación que es un acto terrorífico terrorífico lo que en las fallas normales es la presentación que normalmente pues hay actuaciones de gente de la falla y entonces luego hay un discurso que es el mantenimiento a la fallera mayor a la fallera mayor infantil yo cuando era fallera de pequeña de pequeña espera 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 cuando era fallera de pequeña no había que sanata la ofrena alguna vez pero no había síndica de muy pequeñita pues todas las niñas del barrio éramos a la falla del barrio luego no cuajó y luego todas nos fuimos desapuntando pues porque no teníamos ese espíritu dentro y yo por ejemplo hice un playback en la presentación hice un playback de cuidado con paloma que me han dicho que es de goma con una falda azul que me cosió mi mamá y en otra hice un playback de viva la gente la de donde quiera que vas como para que yo me acuerde de todo esto pero en las en las exaltaciones de la fallera mayor de Valencia y la infantil no es así sino que se contratan espectáculos externos en el caso de la fallera mayor de Valencia este año fue un musical de Daniel Díges que es puede que lo conozcáis porque era actor de nada es para siempre una serie juvenil de hace muchos años me suena para siempre decían tus ojos tristes no pero me acuerdo del título donde interpretaba el papel del gato te puedes acordar como gato o también te puedes acordar de él porque fue candidato a Eurovisión con algo pequeñito algo pequeñito algo chiquitito tengo mucha gracia por saber como evoluciona este discursivo de Lucía estoy contextualizando para ver la locura está explicándole a la Chen que asó del mantenimiento de la exaltación de la gente es un crinje es un crinje efectivamente es que totasot pero a veces un crinje que Duranduita es del Botanic no ha mejorado no ha mejorado bueno yo creo que era un poquito menos crinje pero no más divertido pero que no me hacía una forma de mejorar eso que es eliminarlo eliminarlo este chico se ve que tiene un musical en el que versiona éxitos de bandas sonoras de películas y entonces el espectáculo de la exaltación de la ferieira mayor de Valencia si me permets que original claro es una super idea original Daniel Dijes entonces versiona que tío que artista pues una canción de Chicago una canción de Cabaret ningún había pensado en hacer un musical ahí sí hace pues de los miserables bla 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 todo esto entonces en ese contexto una cosa todo el acto dura tres horas tres horazas ¿y tú lo viste? no no entero no esa es la segunda cuestión que le he preguntado ¿per qué estaba veiendo ella? yo no lo vi en directo porque quería poder evitarme porque es eso es que es igual si es en diferite es igual de doleto o pichor lo puedes pasar ¿pero por qué? una hora es gente llevando ramos de flores bueno terrible Lucía ¿per qué? porque la fallera mayor este año ¿pero por qué vos estabas mirando? porque este año el mantenimiento de la fallera mayor lo hacía una influencer de moda, belleza y lifestyle continúe ¿per qué? que se llamaba Marta Lozano porque quería ver que iba a hacer esa persona ahí ese pato en ese garaje claro haciendo un discurso porque los discursos de mantenimiento también para las personas no valenciano céntricas pues es una cosa de poma daurada y murta fina la rosa del no sé cuántos todo es un poco teador lloriente ¿no? esta cosa así un poco así siempre siempre está en este nivel siempre entonces eran como dos mundos colapsando y fueron dos mundos colapsando pues Pere Fuset indicó que el discurso de Marta Lozano era sospechosamente similar a un discurso que se había hecho en un mantenimiento en 2018-2019 porque Pere Fuset se lo sabe en memoria se lo sabe en memoria de mantenimipedia siente una frase y es pum un momento cuando a veces tus cabellos refulgen más que el sol eso ya se había dicho exactamente entonces él lo dejó ahí en plan dejo esto aquí digo cosas hago cosas dejo esto aquí nada fue un discurso bastante planito pero la cosa que sacó Andrés es que ha habido un drama tremendo drama tremendo tremendo drama pero muy tremendo eso sí que lo digo eso sí que lo digo un drama con la junta central fallera la junta central fallera que es el franquismo sociológico con peinetas una cosa tremenda porque Marta Lozano claro es influencer entonces ella subió una promo vive para venderse claro y hace promos en Instagram promos en Instagram claro la cogieron la escogieron porque tiene una audiencia tremenda en Instagram y era una forma de hacer promo de las fallas entonces ¿qué hizo ella? ella subió una historia de Instagram con unas bandas de la fábrica de creo que es Manises que fabrica las bandas de honor de la fallera mayor y la fallera mayor antes de que se viera no es pichor es pichor es pichor vas a flipar vale la subió explicando estas son las bandas bla 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 y por si os interesa conocer la empresa que les hace que os dejo un link vale de acuerdo y entonces la junta central fallera se han vuelto locos ha habido histeria se han arrancado la piel porque esa esa story da a entender que esas bandas uno que tú te las puedes comprar si quieres y dos que la empresa se las había regalado a Marta Lozano que es el que había hecho la empresa no la empresa ha dicho que no y eso no se puede hacer porque las bandas no me puede haber una para la fallera mayor que te entregan que te entregan por ser fallera mayor claro no puede ser un objeto suciamente mercantilizado no se puede comerciar con ello no se puede no se pot es un link ha de ser un link entonces sacaron un comunicado sacaron no 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 obligaron a la influencer a borrar las stories la influencer ha agudo oficialmente de tornar a la empresa la empresa ha promes que les destruirá porque son unos patrón y que es patrón y se donará a la junta central fallera para que estiguen en una caixa forza primero he dicho que eso no eran las bandas auténticas que eran los patrón y que se los habían como prestado para la acción publicitaria y que había habido un error de comunicación que es lo que se dice siempre con esto y que entonces se transmitía como si se las hubieran regalado pero no bueno un follón se ha montado un follón y entonces ha tenido que pedir disculpas la empresa pero la gente que no es así de la ciudad de Valencia que no está en el texito sociológico de la ciudad de Valencia no es capaz de entender cómo a eso te absolutamente indignada a una gran parte de la población porque yo andaba pel carrer pero te andaba de salvar es absurdo tú te parís un tema ridículo es un símbolo con el que tú no puedes comerciar te lo tienes que ganar como fallera mayor exactamente están jugando porque a mí y es el pichol de todo la banda de la fallera mayor es una banda única que no me spot tiene la fallera mayor porque ¿qué te es la banda diferencial de las falleras normas y las falleras mayores de las fallas normas? que es una banda que toda la banda es la bandera de España una señora estanquera es la única que te dereta porque si tú vas en una banda a la ofrena es que eres la fallera mayor te aparegan expulsen de perdida de las fallas ¿ah, sí? eso es así esto no lo sé yo no, eres sancionado y no puedes ser más y tal y si la falla se demuestra que era consciente de eso sancionen a la falla es que estén hablando y si dices que lo haces porque eres muy español no, no, no porque los falleres mayores de cada falla tienen derecho a tener un poquito de bandera de España pero no todo de España es increíble es una cosa tremenda la cuestión así es que hemos demanado desde el Twitter de la Palla Rusa y la gente no lo está haciendo y estoy indignado que por favor hemos de ir todos a la disposición del Ninot a votar a votar como Ninot indultado o mejor Ninot amnistado de la campaña en 2024 esa meravella meravella que además los de Vox y tal y los del PP están publicitando pero ahí pero que no se atrevisen a despresanar y votar porque no volen que visca no se atrevisen volen que visca la típica cosa ñoña, coenta de un abuelo que es una imagen de sorollas un poco sorollísticas en cambio es una figura fallera meravillosa de sátira política consistente en Puigdemont Sodom y Santo a Pedro Sánchez y me agrada mucho a Bascal como un goset agarrat amorrat a una bandera es divertidísimo es que es humor muy bueno yo creo que la gente no lo votas porque no lo han entendido es demasiado legado es un humor más a cultivar yo pensé a ir a la exposición de Ninot y pensé votar y pensé a tratar de convencer a tothom porque espere que isca espere que isca y faco una crida desde así a que eixe Ninot que con tant d'orgull una falla que además es la falla despijos de la ciudad esas son muchas fallas Andrés pero estos son muy pijos esas son muchas fallas que falla es creo que el que comentaba es la exposición que es la que va a guanyar la impasad hay muchas fallas que son esa falla y que es la de dos es rechidos del PP que más vols bueno pues por eso hay que hacer una promoción potente para que sea esa pero no estoy seguro si es esa falla pero creo que me sona que es el que había visto que eso también es súper bonito cuando me entesmanaba el botánic como siempre guañaba el primer premio de las fallas las fallas es más fachas pero que no pueden dir que es que ya la continuen es que el izquierdo es un idiota es que no la venden que había alguna falla pero hay un contingut más cultural más de cosas de crítica social y de barrio y tal es que una merda una merda dar el premio a los coentes bueno pues ahí sí estén simplemente volvía a dirlo porque no perder la esperanza no perder la esperanza en que la gente le pasa un chiquilicuatre a la Junta Central Fallera en todos los morros yo tengo en eso tengo la misma más o menos de esperanza que que Leonor debería reventar ¿pero irás a votar? es que yo he estado en muchas veces ¿no te convenzó ni a tú de que baches a ir a la exposición? a lo mejor sí a lo mejor sí ¿ves? ¿vale? ¿un chiquilicuatre? ¿tú votarás chiquilicuatre al seu momento? no hazlo pensando que será la mayor medida en pro de resignificar las fallas que has hecho nunca Lucía más incluso que tu evangelización de esta cruzada que cada vez tiene a más gente a favor sí Marta, Lucía Lucía, Marta Señora de Incógeno y la influencer de los bandes y después de esta fantasía pues Andrés quería hablar de Puigdemont pues nada no es de Puigdemont qué bajón no es de Puigdemont y la amnistía y no sé qué pero si ya hemos hablado de Puigdemont ya hemos hablado de Puigdemont ahí Sodo Misan Pedro Sánchez esto es lo mismo esto es lo mismo venga y tu frase no es una frase megua la presentación ahí no es una frase megua porque a mí además le vas a copiar a Manuel Arnede que es un historiador y un tutero súper gest que es toda esta meravella de cómo la historia que fins ahora contaba en cuatro frikis pero también había un jutge de estos que fan trampes ahora ya es mainstream y es que hemos asistido a la revisión de la infamia porque porque sin que nosotros lo sabremos había por ahí un una trama rusa no, no no nomás una trama rusa un pacte que podríamos denominar pacte Puigdemtrop Putinov ¿no? porque es así porque sé que el discurso oficial y jurídic que hay a España de los órganos jurisdiccionales es que Puigdemont tenía a Putin controlado a punto de enviar el exército ruso para militarmente ocupar Cataluña con exércitos y mercenarios rusos y donar un call de estat en toda España y regalarle la Puigdemont y a cambio Puigdemont donaba suport a Putin en Ucraina que me pareís meravellós sobre todo una negociación impecable de Puigdemont nada más si no con Puigdemont seguro que hace todo eso y luego bueno bueno eso del apoyo en Ucrania ya veremos ya veremos y Putin había dicho que sí a esto para un chico en plan claro y no nomás eso esa es la segunda parte de la historia que me agrada molt que claro los faches que están diferente a esta historia cuando se trompen a alguien que no le da un ataque del riure y cae fulminado la persona después le dice ¿y si Puigdemont tenía pactado eso ¿por qué no van a invindre los militares rusos y los mercenarios? y eso es la explicación justificativa que le dan es que Puigdemont va a rebre la oferta pero la va a rebutjar entonces se habla bien de él exactamente yo digo o sea que Puigdemont va a estar a favor de la pau contra la violencia tiene la oportunidad de alcanzar el poder pero así no lo vuel porque él vuel que siga sense sang y dice no hay una conversa en que un assessor seu dice que tienen ya los mercenarios y él dice no 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 quiero que siga sin silencio Martin Luther King exactamente pero aleshores no la habrían de imputar ni la habrían de donar el premio de la paz es toda una historia delirante a ver si tienes la posibilidad de intervenir tu país con el apoyo de una potencia militar mucho más potente que España no lo aceptas porque eres un hombre de paz joder no lo imaginen no lo imaginen entonces en contes de reconeixerlo y donarle el premio de la paz también mal también mal y diuen que está justificada la imputación y que aleshores está imputada o el vol imputar el juicio pero a que a més no se le puga aplicar la amnistía alta traición alta traición no os parece una meravella claro es que cuando tú has dicho Puigdemont pensaba que querías hablar de que Chum se había dicho que no era la idea de amnistía y tenían ahora que negociar no sé qué no sé cuándo eso mucho mejor claro por eso hombre si no hubiera estado mucho más implicada es que pensaba que querías hablar de eso pero si eso es para título del programa pero un momento es un pacto que luego en teoría se tienen que volar uno contra el otro eso ya es en una segunda fase de momento está es un pacto para que Puigdemont intenta aplacar a Puigdemont pero tarde o temprano Puigdemont ya la cabra tira al monte y con la Cataluña independiente ya se lanza por eso también con esto yo esto te hubiera dado otra entrada ha sido más divertida esta entrada no hubiera dicho ni tu frase claro bueno muy bien a ver te a veure indirectamente con las negociaciones porque como quieren imputar Puigdemont por alta traición por haber estado ahí pactando con Putin como se invadía Ucrania alesores la alta traición no está inclosa en los delictos de la amnistía y por eso Junts han de estar todos los delictos y el PSOE pero ¿quién necesitaría que estiguen todos? ¿es imposible que algún impute por terrorismo o por alta traición por el que va a pasar? no es imposible no impossible es nada y el mejor de todo es que no no me son los duches sino que ahora tens a toses a toses a toses a Ángels Barceló si Poigdemont es un terrorista que venga y dé la cara y que le juzguen y que salga del maletero del coche a eso les gusta mucho a eso les gusta mucho el maletero del coche si todos es faches y ahora tienes Barceló es bueno que en un país que te quieren juiciar porque es una especie de oscuro pacto donde Putin que vengas a ese país tan plural y tan normal para que te juzguen sí a eso les mira no había caigut pero pero si las personas paillísticas no volen a votar que preferís que vayan a votar pero el niño nos dice a cambio y si no fan eso que se vayan ahí a Oslo a la Academia Sueca y proposen Puigdemont como premio Nobel de la Pau porque tenemos ahí la evidencia judicial en los interlocutores de los juzguen de Barcelona nosotros podríamos ser a Ucrania efectivamente ha impedido el besamiento de sangre así a España y también eso ha impedido que estiguamos ahora en Ucrania tú imagina ahí el suporte de Cataluña hay un meme meravelloso no sé si lo he visto que es Ucrania el apoyo con qué claro ahí va es Ucrania envoltada por tropes rusos desde Crimea enviando por barco también tropas desde la frontera Romarí Cataluña enviando una colla de Castellers una de Sardanes al FC Barcelona y no sé qué me he enviado pero claro que además atacando por la espalda porque es la zona que tienen más cubierta a Barquial claro pues a Barquial que van a hablar el otro día al hormiguero pues sí efectivamente yo siempre me agrada donarte a que estés mal ya lo sabía pero con Baren hablar el otro día de que no se quiera que no sonaba de sebre a Marta y a tú era Quevedo no no era Quevedo era Bizarrap ah Bizarrap exactamente que tú lo estabas intentando muy fuerte no sé que era Milley pero tal en Twitter los argentinos que se dicen en Twitter van a confirmar que es de Milley no sé si era de coña o no pero de yenes Milley 100% pero no sabemos pero bueno pero Badguial a divertirse a lo mismo es PabloMotor 100% que es mucho peor que ser Milley 100% a divertirse bueno están pichi pichi mucho peor y yo me pregunté ¿no ya habrá un yuche que impute per terrorisme PabloMotor de navegada? todavía no pero no te pinta no te pinta bueno personas payísticas tenemos 30 segundos para hablar muy brevemente del Benidorm Fest Benidorm Fest que difícil es pronunciar esto que sabéis que es un evento que en nuestros corazones pues siempre tiene un lugar muy especial pero hemos tenido muy mal timing porque cuando se está grabando este programa ha ocurrido la primera semifinal cuando este programa llegue a vosotros ya habrá ocurrido la segunda semifinal y poco después la final claro entonces ya esto ya nace nace muerto nace viejo la semana que viene ya podemos hablar de todo simplemente comentar que hasta donde lo que ha ocurrido hasta este momento hasta este instante pues ha dado mucha vergüenza ajena con lo cual muy bien pero tú tienes favoritos sí pero no porque me gusten o sea como cuadros ya como que son cosas terribles y mis cuatro pero mis cuatro cosas preferidas son las cuatro que han pasado a la semifinal que son que me lo sepa yo pues uno es nebulosa que me gusta mucho porque es un señor señor que se lió con su canguro que le saca como 15 años y tienen dos hijos 20 añeros y entonces ahora pues han sacado una canción que se llama Zorra en la que ella hace como de diva y habla de empoderamiento femenino y él está de fondo tocando tocando un teclado yo he de dir que eso de de anarten al yit am la cangur es una cosa que como fantasía le he sentido a mucha gente que es tome de nebulosa de alguna manera ha conseguido lo consiguió se casó con ella tuvieron dos churumbeles y una perra y ahora están en el Benidorm Fest la cuestión es si per par de ella y eso no es delicte yo quiero pensar no porque quiero pensar que empezaron su relación cuando ya no era su canguro porque hombre uno no necesita canguro hasta a una edad temprana pero eso te estoy diciendo que probablemente puede considerarse delictivo yo entiendo que es que se conocían de ser canguro y luego se reencontraron cuando ya no era su canguro porque si no es claro ya rozamos ya la pedofilia entonces está muy bien Angie también bien Angie sé quién es que es una que estaba en esos programes de invitación que empezó en física o química y los otros dos ahora mismo no me acuerdo muy bien no me acuerdo pero me parecían bien me parecían bien y eso que sentí yo de que enguany el super favorito la super favorita ya no sé si era chica ella o persona no binaria quieres decir no es que persona en penis o persona pero porque está centrada en los genitales de la persona porque está genital centrismo de tu parte porque una revista que me he pasado vos altres Marta y tú en concret digo que se ha de definir a las personas así sí porque tienen pene personas en penis y personas en pero depende del contexto en el que tiene sentido hablar de su pene bueno así bueno no sé en aquel sentido en cual se volca él intenta contar el contexto a mí me resultaba muy curiosa una historia las personas han penes yo pensaba no se puede decir chico chica depende porque si estás hablando por ejemplo de la menstruación pues puedes estar hablando de personas que menstruan claro claro sí o si estás hablando de disfunción eréctil pues de personas que tienen pene claro ahí sí que pero ahí tiene sentido hacer alusión a los genitales ya claro bueno volvamos al veridor en cual se volca chica o el que siga y había un que deien que cantaba en català y que potser era la primera vegada que podrían enviar a Eurovisión después del que va a pasar a Amserrat a algú que parle català pero no sé quién es lo desconozco supongo que será en la que en la que ahora no ha sucedido todavía pero cuando nos estéis escuchando ya habrá sucedido tengo mucha curiosidad para saber cuáles voces del jurat del jurat del público de la persona que canta en català lo veremos lo sabremos lo sabremos y ahora ya en este capítulo no hay educando a Chipichope en la cultura pop porque no tenemos a Marta ya vendrá pero tenemos el que quizás sea el mejor libro de la historia de la payarrota yo bueno vamos entonces lo conocen los otros es una obra de arte ¿no? bueno cuando volvimos de Navidades Andrés me regaló un libro yo pensé que amable Andrés gracias Andrés Andrés regala muy buenos libros salvo esta vez era un regalo envenenado siento decirlo Andrés o sea yo me ha sentado como un grillo con la mayonesa pasa es el libro le dije yo de Javier Peña Fiel que es que es malo hasta el título porque al título dices hostia por favor ¿por qué título es este? da pereza señor mayor absurdo usted porque se pone en la misma medida que el objeto del libro y es un libro terrible muy mal hecho bueno muy mal hecho es un libro de un señor de 91 años que está de vuelta de todo que cuenta sus batallitas que no interesa a nadie que te mete ahí unas morcillas con sus valoraciones personales sobre temas que no tienen nada que ver con el tema que es hablar de la reina Leticia cada dos por tres y que luego recicla material que da gusto yo entonces publicé un artículo del mundo eso a los señores mayores les encanta autorreferenciarse es un libro de doscientas páginas con cincuenta capítulos y donde las páginas la manita Guillermo la manita y donde los capítulos se me empiezan por páginas es el único contexto de mi vida en el que puedo reñir a hombres heteros estoy tan contenta disfrútalo sí 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 pero para eso tendré que poner las manitas para que me pueda reñir otra vez si no si me coartas así no podré prosigue de hecho hoy estás sembrada las manitas la camisa no me olvido la camisa la camisa era buena era buena la camisa me has puesto zúquera de Steve Jobs para mí eso ha sido un insulto son los que lo hacen como poco has hecho aquí en este programa son los que lo hacen son los que lo hacen yo qué culpa tengo ha sido muy heavy lo he dicho que es muy aburrido eso Foucault Foucault también llevaba siempre ese ternero de cuello alto cada vez peor se va a ir peor sí ahora ya o acaba de rematar o sea ya va a ir peor tú sabes que Foucault es una referencia ya lo sé es que no me gusta nada nada le va bien nada le va bien muy conflictiva nada le va bien bueno prefiero abstraerme de esto y seguir con lo mío entonces es un libro muy flojo muy flojo en todos los aspectos y sobre todo es un libro que no da lo que promete porque sí que da lo que promete en el título de que te va a contar la relación de Leticia con él entonces la relación de Leticia con él es que en 2004 él escribió más que artículos negativos con Leticia luego una sorprendente acercamiento de Leticia en una especie de fiesta en la que ella se acercó para decirle que a ver si no se mete tanto con ella y tal y luego ella no supo nada más de ella hasta 10 años después en que se seguía metiendo con ella y entonces ella le miró de mala manera y él se quejó de que le mirara de mala manera a lo mejor era el Botox también puede ser también puede ser y que libertaba en cosas ella pues vamos a ver te estás metiendo con ella todo el rato que espera o sea que encima tengo una buena opinión ahí de ti y luego es un libro que el tío constantemente se ha diciendo una cosa que me pone muy de los nervios que es yo valgo más por lo que callo valgo más por lo que callo que por lo que digo valgo mucho más por lo que callo que por lo que digo y claro tío porque lo que dices es una mierda lo que dices es una mierda no tiene ningún valor no vale nada o sea todos son chascarrillos de medio pelo que ya están publicados o que no tienen interés que se alejan constantemente yéndose por los cerros de Úbeda a ver es veridad que ahí dona la exclusiva y en el libro el que pasa es que el del burgo que es Mila Destrosa pero ahí no cuenta nada sí pero no cuenta nada ahí cuenta el mateix que está en el tuits de del burgo por eso o menos menos no lo dice tan claramente en los tuits es más explícito en el estudio es más explícito pero voy a decir que sí que es de ver es que ahí tenía pensado eso y tal pero claro al remata haurem de esperar al libro que se suposa que está a punto de publicar el del burgo es que es un libro que hay una carta de Jaime del burgo diciendo que todo lo que dice ahí tiene su permiso el señor Jaime Peñafel para contarlo pero luego le dice es un tío hiperpagado ese mismo el Jaime del burgo ese que está siempre explicando como monté una empresa aquí porque yo monté una empresa y esa empresa fue la mejor empresa que tal pidieron mi ayuda les ayude y en un día está todo regalado o sea es un tío yo creo que tiene también problemitas hay problemitas ahí en esa cabeza pero tío por favor mirate al espejo y exactamente con quién has empatado para ser así y luego sobre todo al final haces un balance del libro y cuál es la principal revelación auténticamente del libro pues desde mi punto de vista es una revelación que llega por la página 40 por ahí en que cuenta que el príncipe Felipe cuando era príncipe tenía un perro que era un perro que le tenía mucho cariño entonces para ejemplificar el cariño que le tenía el príncipe explica que el príncipe él mismo cogía las casas con sus propias manos de príncipe que el perro se hacía cacas por la zarzuela y que en vez de llamar al servicio es que me parece muy llamativo en vez de decir por eso Ambrosio que has hecho caca otra vez límpialo no se haya cinco él le construyó las manos quería tanto al perro que cogía las casas hasta que llegó Leticia porque Leticia dijo el perro fuera y a partir de ese momento el perro durmió en el jardín vaya si se hacía caca por la casa pues también entiendo que Leticia y el príncipe ahí ya se quedó porque toda la imagen es que Leticia es muy mala es una bruja es una bruja muy inteligente y muy mala que utiliza su inteligencia para el mal hipercontroladora que el pobre príncipe estaba enamorado de ella y que entonces dejó hacer y que por culpa de esa mala mujer el pobre príncipe ha roto con su padre que eso es inmoral e imperdonable con su padre que es un hombre que por otro lado no tiene es un hombre sin tacha es un hombre que ha hecho nada mal en su vida es todo culpa de Leticia en realidad la mala mujer todo por culpa de Leticia es que las tías son muy malas son muy malas las mujeres ese matrimonio está completamente degradado que va cada uno por su lado pero que no se dice pero tampoco te dice ningún indicio de que sea así simplemente porque te lo dice y ya está yo es que de hecho creía que este libro ya se había publicado hace muchísimos años es que ya se ha publicado hace muchísimos años porque la mayor parte de lo que cuenta ya lo ha contado o sea y lo nuevo pues efectivamente son unas cuantas chorradas de cuentas del burgo que tracense creer de un tío raro que claramente no está en sus cabales que te cuenta que es el hombre providencial el hombre para todo pues bueno pues sabes y te contan más cosas te contan que era el novio de Letizia o el amante pero habrén de esperar al llibre pero habrén de esperar al llibre del burgo claro porque pero es que eso no te lo crees porque es muy ridículo el contexto en el que te lo cuento no habrén de esperar al llibre del burgo y si hay que efectivamente material un tío que te está diciendo todo el rato que todo lo que hay detrás de su vida siempre es grandes realizaciones que todo lo hace bien y que le llaman siempre como el providencial pues te cuenta eso de que lo que te cuenta es que el día antes de casarse Letizia con el príncipe el rey ahora el príncipe entonces era el príncipe quedó a cenar con Jaime del burgo y que el día y que creo que el día que se comprometió no el día que se comprometió con el príncipe quedó a cenar con Jaime del burgo y Jaime del burgo llevaba el anillo de compromiso en el bolsillo esto es tan de romcom es muy de romcom entonces Letizia le dijo que se iba a casar con el príncipe exactamente ¿qué te parece? muy de romcom probablemente mentira porque es tan de romcom Javier podría haber hecho es que estoy viendo una serie que diferencia la mierda del libro de Peñafel lo siento Andrés yo sé que es un regalo era un regalo era un podrio libre o sea estén hablando de una contrarrecomandación como alguien que se ha leído muchos podrio libros te puedo decir que este es demasiado podrio pero te he la vantage de que se llichen micho ahorita no porque es tan malo que cuesta yo es que confese que a veces de regalarte va a ser una cosa que no se fa cuando se regalen libres que es que me va a llencir yo pues a mí me ha costado una semana de érmelo porque no me apetecía porque es que todo lo que contaba era borralla y yo me he leído por los libros porque está muy pero este no es es que a mí yo recone que hay dos cosas del libro que me fan gracia la primera ya más o menos las anticipas tú que es que ahí se nota que Nolite ches de estima a Letizia que no va a poder ver a ver tiene manía persecutoria con ella está obsesionado pero tiene una cosa maníaca y es que cada tres o cuatro invectives contra Letizia intercala uno o dos pachiles de explicar que es súper yesta que es súper treballadora que tengo que controlar que usa Fertón muy bien y eso es una sensación para demostrar que es ecuánime exactamente para demostrar que es ecuánime pero espera demostrar que es ecuánime acaba bien que el príncep es imbécil que le puede ser integral que se ha dejado manipulada por una mala por la mala inteligente y a eso es porque ella es la que ha de hacer todo porque es la única que controla porque el otro no se entera el otro es un burro el otro es tal el otro se le han regalado todo toda la vida pero no eres tú el que está diciendo que eso es el que sabe hacer tinte tíos así pero claro esa es una cosa que me ha agradado mucho que tú eches del llibre y dios si me crees que este tío esta es una tía y esta y en cambio el altre es un imbécil integral incapaz de hacer res claro yo es que no he tenido el placer de leerme el libro pero en la sinopsis una de las es una de estas sinopsis hechas con interrogaciones y una es ¿ha sido Leticia una buena madre para la princesa Leonor? y usted que sabrá señor por el amor de dios bueno cuenta por necesariamente ese terrible momento en que por culpa de Leticia la princesa Leonor le quita a su abuela la mano del hombro me ha faltado el gran momento el gran momento en que estuvo tan valerosa la monarquía que se jode la monarquía me ha faltado una chorrada pero a mí sí que me pasa y es la segunda cosa del libro que me va a hacer gracia que a Jaime Peñaziel no se le puede negar que de monarquía es sap es un señor su trabajo de Granada o una cosa y sí o de Jaén de Granada de hecho cuenta evidentemente llevo 20 años en el mundo el mundo creo que en la siguiente edición ha llegado del mundo ups sí sí porque es deberes que también parla de cómo es aquel país que el tío trao y se llibre sí sí adiós pero no se le puede negar que es un especialista en monarquías porque claro es la suya vida porque es como un cotilla no alacío criticó que tiene 90 años entonces lleva toda la vida haciendo eso un marujo horroroso y de monarquía y a eso es ahí y cuenta la historia de cómo Felipe va a llegarse a Leticia Ortiz que es una historia que no ha contado Mesey y ahora sí que es coneguda que es cuando la veo presenta en el telediario y digo está muy buena está muy buena presentamela y alza el teléfono crida al director a Pedro Arquicia al director del servicio informativo oye que me la traigas no es la historia romántica que ellos creen que es es la historia de amor ese eres el que dices tú Ludía que claro la presa española hizo un contato que bonito compraste una novia por catálogo y la imagen del director de informativos de televisión bajestad por supuesto ahora se la mandamos bueno y Leticia tirando al novio para irse con esto todos ahí tienen su pero el que más agrada a mí es que yo no sabía es que eso es una tradición en las monarquías y a eso sí hay contas cuatro o cinco casos que me parece súper divertido Harry con Meghan también fue así pero hay contas de la televisión creo que la veía la vio en sui en suiz escándal no en suiz y también le moló y creo que por amigo común fue también en plan pero un amigo común bueno eso es fenómeno pero la cosa que está de un rey o un dictador que veo en la tele a una presentadora que le sembla que es guapa y alza el teléfono y digo que me la traigan y se la traen y ahí cuenta cuatro o cinco casos claro Peñafil lo cuenta como una cosa bona por ejemplo que se enamoró que se enamoró que se enamoró que se enamoró de cómo son los reyes qué cosas tienen como lo tienen todo claro acaben teniendo que estés febleces humanas claro y a mí eso me va a parecer meravilloso el veure que ya un yistat de casos de alzar el teléfono para que te porten a la presentadora de las noticias me parece muy divertido muy bien muy edificante edificante pero tenemos que dejar aquí en todo lo alto en todo lo alto la semana que viene con muchos más misterios emociones mucho venido al fest exacto mucho venido al fest es de veres quizás nuevos dramas de la junta central fallera ojalá quizás el de mostrador dice algo que hay lecciones ah sí ah sí estás en una fase vital en que todo te fa perea no unas cosas muy específicas meis les fallas les ofrenes y el veridor fest lo de el rejón lo de el rejón me hace ilusión el rejón los grillos me han hecho ilusión este programa ha habido temazos claro sí sí me estoy diciendo de verdad que las elecciones autonómicas gallegas os hacen mucha ilusión bueno no está mal tienen su puntito claro y si especialistas en Galicia es lo que tiene es una pesada carga es verdad hay que estar ahí siempre la semana que ve venidor fest y Galicia exacto Lucía igual se levanta y se va bueno Galicia se levanta y se levanta y vemos como se va se va se esconde bajo la mesa y ya está pues muchísimas gracias hasta la semana que viene hasta la semana que viene chao no no